Hoy, pues el Parlamento ha podido ejercer su tarea con plena normalidad y a pesar de este complot que hemos visto, tan burdo, de la derecha y la ultraderecha. Y ese es el mensaje que debe entender la derecha y la ultraderecha española. Y es que no todo vale. No se le puede llamar a un gobierno ilegítimo, no se le puede tildar a un gobierno emanado de las urnas, del Parlamento de España, como un gobierno criminal, golpista, como hemos escuchado durante estos últimos años, de partidos políticos que no tienen más allá del insulto ningún proyecto que ofrecer a los españoles y a las españolas. Por tanto, no todo vale. Hay que respetar la Constitución española. Hay que cumplir con todos y cada uno de los artículos de la Constitución española. No se puede permitir el secuestro de instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Hay que respetar al Parlamento. Hay que respetar el resultado de las urnas. Y, evidentemente, hay que respetar la separación de poderes. En definitiva, lo que hay que hacer es respetar la democracia. Y en una democracia, hay que recordarlo siempre, los poderes emanan del pueblo.